Buenas chicos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal, mi nombre es Antonio y en este vídeo de hoy estoy riéndome porque soy una persona muy feliz. En este vídeo vais a ver unas cuantas partidas con Bull jugando a fútbol, en algunas ganas y en algunas pierdo, como siempre, pero soy muy buen jugador de Brawl Stars. Pero bueno, espero que os ríeis un poquito. Y nada, adelante vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Ya habéis visto el vídeo? ¡Sí! ¡Eso! ¡Me gusta! Que hayáis visto el vídeo entero, desde arriba hasta abajo, desde izquierda hasta derecha, como sea. Lo importante, chicos y chicas, es que os haya gustado que le deis al like, que os suscribáis a nuestro canal si os queréis suscribir obviamente, y que le deis a la campanita para seguir, para recibir notificaciones de nuestros maravillosos vídeos. Chicos y chicas, un abrazo a todos, espero que os valéis muy bien, que tengáis un buen día, permaneced sanos. Desde aquí se despide Antonio. ¡Chao, chao!